Hola amigos, soy Yaro39 y tenemos una novedad en el centro de software de Ubuntu. Se llama Water Desktop. Wehacer Desktop. Aquí está, y vamos a verla, todavía no la he probado. Quería probarla en directo, voy a cambiar el fondo de escritorio para ponerlo más apropiado. Tengo que cambiar de apariencia porque desde ahí no me deja. Vamos a ponerlo con temas más ambientales. Y vamos a probar Water Desktop. A ver qué tal la novedad. Enter your home location. Madrid. De momento parece que funciona. Bueno, pues es una especie de conqui. Dice el tiempo. La previsión por horas y por días. Está en inglés. Se pueden cambiar a unidades métricas. Pero el idioma no se puede cambiar. Pues así, a primera vista. Una aplicación sobre el tiempo. Ni más ni menos. Se pueden añadir aquí lugares. Y el tiempo te lo da ForexCast. ForexCast. Pues esta es la aplicación. Voy a ampliarla un poco para que la veáis mejor. Dos euros desperdiciados en una aplicación que te da el tiempo en la pantalla ahí completa. Eso sí, el fondo está... Eso sí, el fondo está... Va acorde con el tiempo. Va cambiando. Te da el tiempo por horas. Eso por lo menos se agradece. Te da hasta las 12 de la noche. Si va variando. Y si quieres... Buscar otro sitio. Caravanchel dice que no existe. Me da el tiempo en Caravanchel. En eso sí es completo. Bueno, y nada más. Ya no tiene nada más la aplicación. Un saludo y hasta el próximo vídeo.